Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están todas y todos? Por aquí hoy es lunes, inicio de semana. Buen provechito. Aquí tengo mi segundo café del día de hoy. Estamos por aquí trabajando, dando una trabajadita en un video para subírselo hoy lunes. Eso fue del viernes, hoy lunes se lo vamos a subir. Hoy lunes 20. Tengo entendido que en las votaciones presidenciales ganó Abinader y Luis Abinader, nuestro excelentísimo señor presidente de la república, el señor Luis Abinader, punto. Estamos ya por aquí en trabajo, señores. Miren, ya estoy lavando. Tengo la segunda lavadora. No la ve anoche porque siempre lavo los domingos porque estaba... Había poquita agua, no llegaba mucha a la lavadora. Ya por aquí está en camino la ropa que lavé. Me desayuné. Básicamente poca ropa que estamos lavando hoy, pero la estoy lavando. Me quiero lavar la cabeza. Todavía no me he bañado. Me lo quiero bañar ahora. Me voy a lavar el pelo. Y nos vamos a poner a hacer lo del día a día. La limpieza general del día lunes 20 de mayo. Para que ustedes me acompañen en este videíto de una limpieza general, pero rápida. No voy a echar de que mucha agua ni nada de eso. No, 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 no. Algo rápido para que ustedes se entretengan y se diviertan ahí mirándome. Gracias, 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 gracias. Gracias. Quiero darle las gracias a toda esa personita nueva que está llegando a mi canal. ¡YES! Mi canal todavía está bajito con suscriptores, pero yo confío en ese Dios Padre Todopoderoso y en ustedes, todas las que están llegando, que mi contenido por lo menos le agrade y lo vean siempre. Déjenme siempre su comentario. A mí me gusta verlo, leerlo. A mí me gusta cuando me comentan. Aunque sea un hola. No me tiene que comentar mucho si usted no quiere, si no, si no tiene mucho tiempo, pero usted me pone hola, hola, corazón, hola. Y me deja una manita arriba y se lo voy a agradecer de todo corazón. Yo quiero que esta comunidad crezca inmensamente, pero grande, pero es con la ayuda de ustedes. Con el favor de Dios y con la ayuda de ustedes. Si ustedes me apoyan, este canal de Elizabeth TV, crece. Así es que un saludito para todas ellas o a todas ustedes, hembras y varones, que se han suscrito en esta semana pasada. Muchas gracias por ver mis videos. Muchas gracias por acompañarme. Que papacito Dios se colme de toda la bendición a todo el que llega aquí a este canal y que le guste este canal. Este es un canal variado, familiar, de mucho oficio. Porque eso es últimamente lo que estoy haciendo. Decoraciones cuando vengan. Decoraciones, manualidades cuando tengan la oportunidad de hacer las manualidades. A mí me gusta mucho hacer esas manualidades y cosas, pero a veces la situación, ustedes saben, me excusan. Pero se la iré compartiendo por aquí poco a poco. Así es que buenos y santos días para todos. Todavía tengo mi pañuelito con el que duermo y ahora me voy a bañar. Miren muchachas, ya me lavé el pelo, me bañé, ya estoy echando la, sacando la última lavadora, la penúltima. Porque todavía me falta mi mosquitero. Y los pañuelitos en la cocina, pero esas son cositas minutas. Ya aquí, estas son las alfombras que yo utilizo, tanto para la habitación como para el baño. La voy a sacar. Me lavé la cabeza porque... Tenía mucho calor. Está haciendo demasiado calor. Y ahora me voy a recoger un poco el pelo para ponerme a hacer, para ponerme a limpiar. Porque si no era así, sentía que me... Que el calor me iba a matar. Aunque voy a coger mucho calor ahora. Esperen, déjenme arreglar esta cosa. El calor me va a matar. Y quería... Lágame la cabeza. Me voy a hacer un moñito aquí arriba. Para recogérmelo yo. Normalmente, cuando me lavo la cabeza, lo que hago es que me lo dejo así suelto para que ellos se sequen así. Pero como voy a estar haciendo los quehaceres el día de hoy, después que termine de hacer los oficios, entonces me las seco, me los suelto para que se me sequen. Es pasivo. Y subs様. Y me lo dejo. No. 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 Gracias. 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 voy a coger una sábana para atenderle a mi cama miren ese es el clóset y yo tengo la sábana miren de arriba algunas porque hay otras que la tengo en un otro en otro gabetero que tengas en esa habitación de ahí y vale sí 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 Gracias. 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 Gracias.